Bueno, como decía mi comandante Chávez, tenemos que aprovechar la Navidad para fortalecernos en los valores de Cristo. La solidaridad, el amor, la lealtad, los valores humanos y desprendernos de pecados, de egoísmos y disponernos a vivir lo que nos queda de verdad, como humanos, llenos de amor, llenos de esperanza, llenos de fe. Así lo decía mi comandante Chávez, y así nosotros lo llevamos en nuestro corazón, en este 24 de diciembre, donde acompañamos al presidente Nicolás con lealtad y a nuestro pueblo que tanto ha resistido y que tanto vamos a vencer estas batallas que se vienen. Bueno, feliz Navidad para todo el pueblo del Libertador, venceremos. ¡Gracias!